La Báscula. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Les saludamos cordialmente en este jueves. Es jueves de gobernanza en La Báscula con el doctor Pablo Arredondo. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido en este primer programa contigo en este mes de enero. Te iba a decir feliz año, pero bueno, ya no sé si luego me lo tomes como una ofensa o una burla. Yo creo que es un buen deseo que todos debemos expresar con toda franqueza, pero sabemos que va a ser un año complejo, va a ser muy complejo. Bien, el primer tema que vamos a hablar esta tarde y analizar desde el punto de vista y el análisis de Pablo Arredondo en temas de gobernanza, es el primer discurso del presidente electo, ya oficialmente electo a Estados Unidos, Donald Trump. La primera conferencia de prensa y también su primer mensaje. Y el discurso no ha variado mucho porque básicamente se volvió a referir al tema de México y concretamente al muro que reiteró, que no pagarán los mexicanos. Y dijo que él no va a esperar año y medio, que de inmediato, una vez que tome posición de su cargo a partir del 20 de enero, iniciará de inmediato la construcción de este muro. Más adelante vamos a escuchar lo que dijo Donald Trump, pero también la respuesta ayer mismo del presidente Enrique Peña Nieto. Pablo, ¿qué comentarios te merece? Y el análisis de lo que has hecho con este discurso, el primero como presidente electo de Donald Trump y la conferencia de prensa en la que otra vez se confrontó con todos los medios, con la mayoría de los medios. Tú sabes que había una expectativa muy fuerte por saber cómo iba a presentarse en su primera rueda de prensa ya como presidente electo de los Estados Unidos, porque lo que había hecho Donald Trump hasta la fecha era dirigirse a la opinión pública, llamémosle así, a través de sus 140 caracteres de tuit. Así es. Y bueno, eso está bien para ciertas cosas, pero no es una cuestión seria cuando se trata de dar explicaciones. Tú sabes que la rueda de prensa además se lleva a cabo en el contexto de una filtración muy delicada que tiene que ver con el hecho de que los servicios de inteligencia estadounidenses, todos los servicios de inteligencia estadounidenses, tenían información no confirmada de que el gobierno ruso tenía información que comprometía mucho al presidente electo Trump por comportamientos de cierta índole que pudo haber realizado en sus visitas a Rusia, uno, y dos, por el tipo de vínculos económicos que mantiene con aquel país. Entonces, bien, en ese contexto se desarrolla una entrevista, perdón, una rueda de prensa donde uno esperaría que el señor Trump se comportara como un hombre de Estado y no solamente no se comportó como un hombre de Estado, sino se comportó en el mejor de los casos como un candidato todavía, pero en el peor de los casos refrendó su calidad de un tipo, llamémosle así, de un patán, por ponerlo en esos términos. Intolerante. De un tipo intolerante, autoritario, que vive descalificando al mundo. Su mejor defensa es decir que todos mienten menos él. Contrastando la situación de Estados Unidos con la de la Alemania nazi, lo cual es gravísimo, porque realmente Estados Unidos se puede aproximar a la situación de la Alemania nazi con un personaje como él gobernando ahí, pero antes de que él llegue, vimos la noche anterior la manera, las maneras en que el presidente saliente Obama se expresó y se manifestó y, digamos, interactuó con sus seguidores y simpatizantes. Y lo que vimos con Trump es como el contraste totalmente, total, ¿no? De hecho, en esos dos, el discurso de Obama un día antes refleja precisamente las diferencias enormes que hay entre uno y otro, ¿no? Pero además de eso, como tú ya lo indicaste, lo más interesante es cómo Trump no dejó y no ha dejado de buscar culpables a sus ineptitudes y a sus perversidades y a sus estupideces, digamosle así, ¿no? Y los culpables son, en primer lugar, la prensa. Ojo, en un país donde la prensa tiene un peso muy importante, ha sido fundamental. No se nos olvide que la prensa fue un factor clave para la salida de un presidente de los Estados Unidos, precisamente por las investigaciones tan serias que en su momento se hicieron sobre el comportamiento de Richard Nixon, espiando a los demócratas. El famoso caso Watergate. El famoso caso Watergate. Entonces, tú ves a un Donald Trump rebasado por la soberbia, confrontándose con la prensa de una manera que yo creo que debe extrañar a todo el mundo, no nada más a los estadounidenses, sino a todo el mundo. Ves a Donald Trump aceptando a regañadientes que los rusos pudieron haber intervenido en la elección, pudieron haber hackeado a los demócratas, etcétera, pero a regañadientes, planteando soberbiamente que no hay conflicto de intereses entre sus intereses privados y el papel de la presidencia, de una manera, yo diría, cínica, de veras cínica, ni siquiera trata de encubrirla, es decir, a mí no me importa, yo puedo manejar lo mismo. Mi gran corporación, junto con el gobierno de los Estados Unidos, y lo hago magníficamente bien. Otro punto, ¿sí? Y por otra parte, señalando nuevamente a México como el chico al que hay que golpear, a como dé lugar. ¿Y cómo se le golpea? Bueno, simbólicamente con un muro que ya está construido a la mitad, por cierto, que a Trump no sé si ya le informaron, pero más de la mitad ya está construido el muro, pero con esta idea simbólica racista de que a los mexicanos los voy a golpear. ¿Por qué? Porque se me dio la gana y porque son... Es como el chico que hace bullying en su espacio y que cree que el más débil tiene que soportar su soberbia, ¿no? Entonces, a nivel de Estado esto es muy delicado. Yo creo que lo que Donald Trump hizo fue refrendar las sospechas que muchos teníamos de que no va a cambiar. No va a cambiar. Ahora, el que no cambie va a tener un costo también para él, creo yo, tarde o temprano. Sí, por supuesto. Porque un presidente, el presidente de la potencia más importante, más influyente del mundo, no puede comportarse como si fuera un golpeador de barrio. Es decir, si lo hace, corre riesgos muy graves frente a sus propios connacionales. Porque Estados Unidos tiene que ser muy criticado y muy criticable por muchas cosas, pero tiene instituciones muy sólidas. Entonces, si él va con esas actitudes como las que mostró ayer en su primera presentación como presidente electo, ni siquiera ha asumido el poder todavía, como presidente electo, si él va a mantener esa actitud frente a las instituciones, está diciendo que las agencias de inteligencia de Estados Unidos no sirven. Son ineptas, son incapaces y además actúan de mala fe. Porque finalmente permitieron que se filtrara información que le daña a él. O sea, el tipo vive con un ego enfermizo extraordinario. Es como un caso de estudio para los psicólogos y los psicoanalistas y todo esto. Es decir, cómo su ego absorbe todo. El problema es que hubo estadounidenses que se la creyeron. Hay un pueblo estadounidense que, por desgracia, votó por él. Es decir, un caso de estudio es él, pero además quienes votaron por él. Absolutamente. Desde el punto de vista sociológico. Absolutamente. Aunque ya sabemos que en términos numéricos no sacó la mayoría. Ah, sí, claro, por supuesto. Hay una gran franja de estadounidenses, de población estadounidense, que por alguna razón se sintió interpelado, identificado con el discurso de este patán. De este tipo que está muy próximo a situaciones patológicas, mentales. Y que eso lo vuelve peligroso porque finalmente es el comandante en jefe del ejército o uno de los ejércitos más poderosos del mundo, ¿verdad? Claro. Entonces, mientras alguien le amarra las manos, a lo mejor puede destrozar muchas cosas. Sí, Pablo, vamos a hacer una pausa. La primera y regresamos para seguir analizando el tema de Donald Trump. lo que dijo sobre México y además la respuesta del gobierno de la República también ayer mismo. Una pausa. Regresamos con el doctor Pablo Arredondo. La báscula. La báscula. Por ahí. Bueno, continuamos con el doctor Pablo Arredondo en la báscula Jueves de Gobernanza. Y Pablo, antes de entrar a los audios y videos que tenemos preparados, déjame comentarte que he leído algunos artículos de gente especialista en temas de cuestiones electorales, discursos, y básicamente mencionan, incluso el propio ex canciller Jorge Castañeda, que decía, es que el discurso que enarboló Donald Trump durante la campaña le dio tanto éxito que sería un error y sería un idiota si Donald Trump cambiara en este momento el discurso de campaña. Pero me parece que una cosa es la campaña y otra cosa ya es como gobernar, ser gobierno. Son cosas totalmente distintas. Completamente. Sí, tienes toda la razón. Yo creo, es decir, Donald Trump, yo no sé si se ha terminado de dar cuenta que va a gobernar un país. Daría la impresión de que es parte de un juego que no acaba de entender del todo. Sí, siente que el poder lo va a posicionar en un lugar extraordinario. Pero gobernar es otra cosa. Gobernar no es nada más lanzar lemas. Gobernar es negociar. Gobernar es equilibrar. Gobernar es presentar proyectos viables. Gobernar es dar resultados. Porque el señor lanza de pronto lemas como voy a crear el mayor número de empleos que jamás se hayan creado en este país. Cuidado. O sea, cuidado. Cuidado. Para empezar, Donald Trump no está reconociendo que le están entregando una economía en condiciones muchísimo mejores, infinitamente mejores, que las que recibió Obama en su momento. A Obama le entregaron una economía tronada. Totalmente tronada. Después de una de las crisis económicas más fuertes que haya tenido la historia del capitalismo contemporáneo, después del crack del 29 en Estados Unidos. Bueno, el crack del 2008 fue peor que el del 29. Bueno, Obama reconstruyó mucha de esa economía y está entregando una economía sana, bastante sana, muy reconstruida. Bueno, eso no lo reconoce Trump y sin embargo él cree que va a hacer a América grande no sé a partir de qué. Otra vez dice, ya lo es. Y entonces, una cosa es el discurso de campaña, otra cosa es gobernar. Lo veremos en los hechos. Vamos a ver en los hechos hasta dónde aguanta esa posición. Hasta dónde no se le viene encima, en términos de política pública concreta y específica. Por ejemplo, castigar a las empresas estadounidenses que se vayan a producir fuera de Estados Unidos. Yo nada más quiero saber hasta cuánto va a aguantar eso. Porque a Donald Trump parece olvidársele que el capitalismo es global actualmente, más global que nunca, y que el capital no tiene ideología, tiene interés. Entonces, ellos no están pensando en hacer América grande, están pensando en hacer sus capitales grandes. Entonces, se acabó. ¿Dónde puedo producir más barato? Pues ahí voy y produzco. ¿Dónde puedo vender mejor? Ahí voy y vendo. ¿Dónde puedo producir más barato y ganar más? Exacto. Entonces, lo de Trump todavía es una apuesta en términos de vamos a ver si realmente eso se traduce en políticas públicas. Creo que en un principio sí va a intentar, a toda costa, congraciarse con sus electores. Entonces, ya lo está haciendo. Por eso, ya puede presumir que la Ford Motor Company, cuyos carros no deberíamos de comprar en México después de esto, lo digo con toda franqueza, no deberíamos comprar ningún Ford. Perdón que lo diga así, pero si ellos nos tratan así, nosotros deberíamos corresponderles, ¿no? Digo, hay otras marcas, hay muchas marcas más. Las japonesas que son tan buenas. Incluyendo Chrysler, que ya se resistió. Bueno, apoyemos a Chrysler, no a Ford. Las japonesas, las coreanas, algunas europeas, Fiat no, pero algunas otras europeas, sí. Bueno, apoyémosla. Yo creo, yo soy de la idea que si nos tratan mal, pues tenemos que regresarles el favor de las mismas maneras. Yo, por lo pronto, traigo un vehículo japonés, así es de que ya di un paso ahora. Y no pienso comprar un Ford nunca en mi vida, la mera verdad. Entonces, sí creo, con toda franqueza, que habrá que ver qué tanto esas medidas se van a llevar a la práctica. ¿Se va a ensañar con nosotros? Sí. Porque somos el eslabón más débil de la cadena. Es decir, Donald Trump habla mal de los chinos, pero con los chinos no se puede meter tanto de entrada ni a patadas. Por una razón, porque los chinos son los tenedores, los mayores tenedores de la deuda estadounidense. Entonces, bueno, a ellos no les puede hacer eso. A nosotros sí. ¿Por qué? Porque nosotros, desgraciadamente, nos montamos hace 30 años, gracias a las sabias decisiones de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortar y de todos sus amigos, a la sabia decisión de armar un tratado de integración comercial, comercial, que excluyó primero a los seres humanos. Solamente respetó el capital, que dañó mucha de nuestra producción endógena, interna. Que golpeó fuertemente el mercado interno. ¿En aras de qué? De favorecer la producción para la exportación. Y se le vendieron. Y se, digamos, se llegó a acuerdos con grandes corporaciones y con la anuencia de los gobiernos, como la Ford, para que aquí produjéramos barato y les vendiéramos a ellos. Y vendiéramos y de aquí se exportara al mundo. Y eso fue algo que sirvió para un pequeño segmento del capital que se benefició, pero para la gran economía nacional no sirvió de mayor cosa. La gran economía nacional más bien fue deteriorándose. El mercado interno de productores y de consumidores se deterioró. La pobreza creció. No lo estoy diciendo yo, lo dicen las estadísticas oficiales. La pobreza se multiplicó, la riqueza se concentró y ahora estamos frente a un escenario donde esa fórmula nos la están poniendo en entredicho quienes la impulsaron originalmente. No tenemos productores internos para productos internos y no tenemos mercado interno. Porque dependemos de las exportaciones. Y resulta que ahora va a ser más complicado exportar. Va a ser mucho más complicado. Hemos deteriorado nuestro campo. Nuestras exportaciones del campo dependen de lo que nos compran estos vecinos del norte, no lo que compramos nosotros internamente, ni lo que nos compran en el sur. Entonces, hemos entrado realmente en una fase de crisis. Yo creo que esa es nuestra verdadera crisis. A un nivel habría que agradecerle a Donald Trump que nos esté haciendo esto, porque nos va a dar la sacudida de la vida. Darnos cuenta de la realidad, ¿no? La sacudida de la vida. Pero a otro nivel es muy triste porque vamos a tener que pasar por situaciones muy complejas para sobrevivir. No podemos vivir bajo el chantaje de los Estados Unidos. Es que, ¿dónde está la soberanía cuando hablamos de que las palabras de un presidente de al lado nos devalúan el peso en 10% en un día? Pues ya estuvo en 2215, llegó hasta 2215. ¿Dónde está la soberanía? ¿Dónde quedó la soberanía mexicana? Bueno, es que eso habla de la codependencia de México, la dependencia de México con Estados Unidos. Es que las economías actuales todas son codependientes o interdependientes, pero hay de interdependencias a interdependencias, ¿no? Es decir, y la nuestra no se preparó para un escenario como este. Así es. No se preparó para que llegara alguien y dijera mexicanos, no los queremos. Y por lo pronto este escenario prevalecerá durante los próximos cuatro años a partir del 20 de enero. Si no es que busque... Bueno, lo más probable es que busque la reelección. Otra cosa es que la logre. Otra cosa es que llegue. Exacto. Sí, porque también hay apuestas de que no llega. A la reelección. De que no llega porque también está... Donald Trump está cometiendo tantos errores a nivel político interno que pudiera ser juzgado en su momento como un presidente... Como le pasó a Richard Nixon, ¿no? Un impeachment, que le llaman allá. Que es un juicio al presidente por violar la Constitución y por violar la ley. Y Donald Trump está... Si no es que ya lo hizo, está muy cerca. O sea, fíjate, es el... De lo que yo tenga memoria histórica, por lo menos, es el primer presidente de los Estados Unidos que antes de entrar tiene un cuestionamiento total, interno y externo. Cuestionado está incluso del resultado de la elección. La enorme diferencia entre el voto popular y el voto del colegio electoral. Es enorme. Exacto. Y además la sospecha sobre la influencia de otros... El hackeo, por ejemplo, de Rusia en contra de los demócratas. Todas las manipulaciones habidas y por haber. Manipulaciones a través de redes sociales. Entonces, hay quienes apuestan o dicen... No, no apuestan. Más bien, plantean la posibilidad de que Donald Trump pudiera ser señalado y juzgado por su violación a la Constitución y a las leyes estadounidenses y, por lo tanto, pudiera no concluir su mandato. Pudiera. No sabemos. Todas estas cosas son especulaciones. Especulaciones. Muy bien, Pablo. Hace una pausa a la segunda y regresamos en La Báscula, jueves de gobernanza, con el doctor Pablo Arredondo. Continuamos con el doctor Pablo Arredondo en La Báscula. El presidente electo de Estados Unidos dijo en su primer discurso como presidente electo, en su primera conferencia de prensa, que el gobierno de Enrique Peña Nieto no tiene culpa de lo que está sucediendo, pero que él considera que México se ha aprovechado siempre de Estados Unidos. Imagínate el cinismo de este señor, Pablo. Pero bueno, y ya dio instrucciones a su vicepresidente Mike Pence trabajar con agencias de gobierno para iniciar cuanto antes la construcción del muro entre México y Estados Unidos y que además este muro lo va a pagar México, los mexicanos. Vamos a escucharlo. México nos va a reembolsar el costo mediante un pago o un impuesto, pero va a suceder. Recuerden eso. No voy a esperar año y medio para hacerlo, agregó. Bueno, es lo que dijo en su primera conferencia de prensa, Pablo. ¿Qué te parece? Que México se ha aprovechado de Estados Unidos siempre. Sí, claro. No cabe duda de que somos unos abusadores. Aprovechados. Sí, pobres gringos. ¿Cómo levantarían sus cosechas sin la mano de obra de nosotros? ¿Cómo lavarían sus excusados sin nuestra mano de obra? ¿Cómo lavarían los platos de sus restaurantes sin nuestra mano de obra? ¿Cómo construirían los edificios de Trump sin nuestra mano de obra? ¿Cómo harían tantas y tantas cosas? ¿Cómo construirían automóviles que ellos disfrutan sin nuestra mano de obra? Toda mano de obra mal pagada, castigada. Claro que somos unos abusadores. Somos la amenaza número uno a estos pobres gringos ineptos, incapaces de invadir territorios al otro lado del mundo, incapaces de generar armamento perverso, incapaces de consumir drogas de manera desenfrenada. O sea, nosotros somos los responsables de sus comportamientos. Es patético el señor. Es realmente... Hay cosas que no se pueden decir en público, pero es el equivalente a... Nos la imaginamos, Pablo. Sí, te puedes imaginar. Y yo creo que a nosotros nos toca, además de enojarnos, porque tenemos que estar muy molestos por tener un vecino tan patán, tan corriente, tan mala leche, tan maleducado, tan estúpido. Tenemos que defendernos. No nos vamos a defender a pedradas, porque ellos tienen las armas, nosotros no. Tenemos que ser mucho más inteligentes. Pero no tenemos que en ningún momento dado aceptar por ninguna razón un discurso discriminador y un discurso autoritario como el de este sujeto. Yo creo que los mexicanos tenemos que recuperar mucha de nuestra dignidad frente a estas actitudes soberbias de la potencia estadounidense. No digo que todos los estadounidenses. Yo tengo grandes y buenos amigos de Estados Unidos con los que tengo unas relaciones extraordinarias y nos podemos llevar extraordinariamente bien. Pero estas actitudes de un gobernante son inaceptables a cualquier nivel. Y mencionas que es momento de recuperar la dignidad y la unidad que hace falta o que hará falta en los siguientes meses. Sí, pero la unidad no malentendida. Sí, sí, claro. No la unidad sobre, a ver, con ese nacionalismo trasnochado que ya no nos sirve de nada. Nuestro nacionalismo tiene que ser un nacionalismo replanteado, reubicado en el contexto global, actual, contemporáneo. Es de defendernos a manera de dos cosas. Primero, usar los instrumentos legales que haya a la mano en todos los sentidos. Es decir, a nadie nos puede imponer pagar una obra que se hace en otro país. Nadie nos puede imponer eso. Claro. Y eso, y tendríamos que ya tener a un grupo de gente trabajando en las posibilidades de responder a eso de manera legal a nivel internacional. Yo creo que sí lo está pensando el gobierno de la República, el gobierno federal. Digo, pensaría yo que lo está haciendo. Mira, yo quisiera creer que de manera muy tardía el gobierno de la República está dándose cuenta de que esto es una realidad que se viene y muy fuerte. No sé cuánto empeño esté metiendo en esto. Ojalá que sea mucho. Pero también creo que el gobierno de la República tendría que estar convocando a amplios sectores de la población a establecer claramente posiciones. Es decir, nosotros no tenemos por qué aceptar la postura de la soberbia estadounidense, del gobierno próximo estadounidense. ¿No? Sí. Y bueno, Pablo, el día de ayer, precisamente miércoles, en el marco de un encuentro con embajadoras y cónsules, el presidente Enrique Peña Nieto le respondió a Donald Trump, dijo que México no pagará por el muro que se pretende construir en la frontera de ambos países y también dijo que México trabajará por tener una buena relación sin aceptar nada que atente contra la dignidad de los mexicanos. Vamos a escuchar a Enrique Peña Nieto. Es evidente que tenemos algunas diferencias con el próximo gobierno de Estados Unidos, como el tema de un muro que México, por supuesto, no pagará. Ambos países tenemos una responsabilidad compartida sobre el creciente flujo de indocumentados extranjeros que cruzan el territorio mexicano en su afán de llegar a Estados Unidos. Bueno, este discurso del presidente duró 20 minutos y dijo que tratará al gobierno mexicano privilegiar el diálogo en la modernización de esta relación bilateral con Estados Unidos, pero ahora está la respuesta, dice que no. México no pagará nada. Sí, mira, Donald Trump dijo que él respetaba mucho al gobierno de México y les parecían unos chicos muy monos y muy simpáticos. Qué bueno. Yo estoy de acuerdo, el principio es el diálogo, tendrá que ser siempre el diálogo, pero Donald Trump no está dispuesto a dialogar, él ya amenazó, él ya amenazó y dijo vamos a hacer esto y ustedes lo van a pagar y se acabó. Qué bueno que el presidente diga no lo vamos a hacer, parece muy bien. Y además dijo otras cosas que son importantes, por ejemplo, y que eso deberíamos de estárselo refrescando a los estadounidenses una y otra vez. O sea, ustedes, gracias a este tipo de frontera que tenemos y a este tipo de relación que tenemos, nos han invadido de armas. Y los únicos que ganan con las armas son ustedes. Toda su perversa industria armamentista que apoya, por cierto, a Donald Trump. Entre nazis y armamentistas apoyan a Donald Trump. La Asociación Nacional del Rifle. Están haciendo su negocio con el narcotráfico en México, con las bandas del narco. Pues claro, es un gran negocio para ellos. Pero eso no es una prioridad para ellos, ¿verdad? ¿Cómo detener el flujo de armas a México? No nos han dicho cómo, ¿verdad? No, porque ese sí es un buen negocio para ellos. Que se maten los mexicanos con nuestras armas, total, les seguimos vendiendo. Bueno, que ellos hagan algo con los recursos del narcotráfico que se colectan allá y se remiten acá. Es decir, finalmente la droga se vende allá, no aquí. y el capital sucio se regresa a este país de alguna manera, a las bandas. Bueno, ellos lo saben. No, no, no. Es decir, es que lo que no se vale es que nos quieran ver la cara de tontos. Las relaciones se establecen sobre una base de mutuos, de mutuo entendimiento, pero también sobre la base de información sólida y confiable. Entonces, el presidente, qué bueno que por primera vez, creo, que yo recuerde en estos meses, por primera vez da la cara de un presidente firme. No creo que sea suficiente, no creo que le vaya a bastar, pero bueno, ya es un primer paso. Qué bueno que el presidente dijo, no, no vamos a hacerlo. Y lo vuelvo a decir, no lo vamos a hacer. qué bueno. Pero va a hacer falta mucho más que esto. Va a hacer falta mucho más que esto. Insisto, el gobierno tiene que estar diseñando una buena estrategia. No debe ser sencilla, porque el escenario nos cambió radicalmente. No debe ser sencilla. Es decir, del socio privilegiado que teníamos, tenemos al autoritarismo en la puerta, al lado. Al socio autoritario. Al socio autoritario. al capataz que nos quiere golpear. O sea, ¿qué es esto? ¿Que no éramos socios? ¿Que no éramos amigos? Bueno, resultó que el modelito estaba sustentado sobre ladrillitos flaujos, ¿no? y se cayó. Se está cayendo. ¿Qué vamos a hacer frente a esto? Pues ahí está la pregunta ¿qué hará el gobierno de la República a partir del 20 de enero? Pues seguramente lo estaremos analizando aquí con el doctor Pablo Arredondo. Vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos al otro tema, el incremento en el precio de las gasolinas y las medidas que anuncia el gobierno federal para la protección de la economía familiar. Regresamos. La báscula La báscula Bueno, continuamos con el doctor Pablo Arredondo. Bueno, a raíz del incremento en el precio de las gasolinas una serie de protestas manifestaciones en diversos estados y de que yo recuerde Pablo nunca había visto yo situaciones de saqueo como las que se vivieron en días pasados por esta inconformidad por el incremento en el precio de las gasolinas. Y bueno, también esto generó ante esta reacción de la sociedad un mal humor social como diría el presidente y yo lo vi reflejado el sábado en una marcha que se hizo aquí en Guadalajara. Pablo, yo asistí en plan de trabajo pero también para ver la reacción de la gente y la verdad si hay una inconformidad un enojo social que se refleja en esto en las marchas y manifestaciones y pues ante esto el gobierno federal anunció precisamente un acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar y yo me pregunto pues si realmente quisiera haber protegido la economía de las familias pues yo no hubiera aprobado un incremento del precio de la gasolina digo, para empezar Pablo que nos comentó todo parece indicar Antonio que el incremento desproporcionado del precio de las gasolinas tiene un solo afán que es el afán recaudatorio es decir lo que están aumentando en realidad son los impuestos al consumo de la gasolina y por una simple y sencilla razón porque este gobierno este gobierno ha gastado más de lo que debería haber gastado se ha endeudado opera con finanzas deficitarias y la única salida que ha encontrado es digamos retirar lo que lo que la OSD ahora ha mencionado es retirar el subsidio a las gasolinas ¿no? esto es esto se puede entender de manera coyuntural e inmediata así de manera histórica y estructural como otro más de los errores gravísimos errores del modelo económico en el que se montó este país así como destrozamos el campo porque lo destrozamos yo lo he platicado con algunos agricultores y con algunos productores pensando que en lugar de producir tendríamos que importar productos en este país que tenemos o teníamos algunas de las reservas petroleras más fuertes del mundo terminamos importando gasolinas es decir y no es un tema nuevo desde hace más de 30 años desde la bonanza petrolera de los años 70 con López Portillo se planteó la necesidad de que se generara aquí industria de transformación del petróleo es decir refinerías hay un hombre que en paz descanse que yo creo que va a pasar a la historia como uno de los grandes mexicanos que es el ingeniero Everto Castillo que una de sus luchas fuertísimas en aquel entonces desde aquel entonces fue que México no podría convertirse en un simple exportador de petróleo y desde entonces lo dijo y desde entonces estamos hablando de los años 70 fines de los años 70 principios de los 80 bueno que estamos que nos tronó en las manos cuando un presidente dijo que los mexicanos entonces deberíamos aprender a administrar la abundancia claro porque porque las manos del gobierno en aquel entonces se llenaron de petróleo de petróleo que se vendía caro y que le dejaba muchos recursos se dice al país no sabemos a qué parte del país pero algunos en el país vamos a ponerlo así pero a final de cuentas no hubo un proyecto de desarrollo de la industria de la industria energética en este sentido no hace falta mucho para entenderlo porque en realidad en qué se convirtió Pemex Pemex se convirtió en una explotadora de recursos de primarios y segundo en una organización corruptísima que sirvió para ser la caja chica del gobierno y para enriquecer a una camarilla que va desde los líderes sindicales hasta los gobernantes del turno entonces para eso sirvió Pemex y mientras el petróleo era caro y se vendía abundantemente pues nadie decía nada y el gobierno pues sí decía vamos importando gasolinas total cuál es el problema vendemos petróleo importamos gasolina claro cuando cambiaron las condiciones del mercado mundial cuando cayó el precio del petróleo y subió el de la gasolina aquí estamos viendo las consecuencias pero eso no lo vienen a decir cuando ya pasó el desmato perdón el relajo este cuando no hay solución cuando cuando la única solución es pues quieres pagar gasolina la vas a pagar cara acomode el lugar y este nos truena esta crisis muy seria producto de nuevo de un mal proyecto de desarrollo de largo plazo en este país este país está ahora teniendo que pagar el precio de ese proyecto de apertura comercial a lo a lo indiscriminada o sin mucho sentido de no protección de sus recursos naturales más importantes estamos hablando del petróleo pero no se nos olvide la minería ya no está en manos mexicanas la minería está en manos canadienses fundamentalmente este mucha de nuestra explotación de los recursos primarios mexicanos ya no nos pertenece y el petróleo ya no sirve mayor cosa así así como está entonces Antonio a mí me da pena decirlo pero todo parece indicar que el el problema de nuestras crisis es que no es una crisis pasajera es una crisis de estructura de estructura y para es como cuando se te viene el muro de tu casa encima y te dicen sabe que señor ya no es un enjarre lo que tiene usted es que tirar el muro ponerle nuevas vigas nuevas traves y volver a levantar porque esta estructura ya no le sirve para nada totalmente de acuerdo y fíjate que leí en la mañana un artículo que hablaba sobre este esquema de ese el problema de México no es que iba a cambiar o no de colores cada seis años sino en una reestructuración de todo el sistema político de la forma de funcionamiento del sistema político y de gobierno y de modelo de desarrollo económico es que es que ahí está la clave el modelo de desarrollo económico al parecer los últimos 30 años se apostó por un modelo que no ha dado resultados y que ya dio de sí se acabó entonces la pregunta ahora tendría que ser cómo convocamos como país a la estructuración de un nuevo modelo de desarrollo económico no quiere decir que nos encerremos no quiere decir jugar al Trump no eso no es cierto al proteccionismo no pero sí pensar que el mercado interno es muy importante claro cómo lo estamos cómo lo estamos apoyando cómo lo estamos apoyando el mercado interno a los productores internos cómo los estamos apoyando a todos aquellos productores que no estaban articulados a esa pequeña cadena de exportación que sí generaba genera muchos dólares dólares que no sabemos dónde están porque aquí no están ¿verdad? se venden pero no están aquí ¿dónde están los pequeños productores? los productores nacionales que tienen la capacidad de generar recursos para venderlos aquí y sus excedentes exportarlos ¿dónde está? ¿dónde está la política pública enfocada a eso? ¿dónde están los apoyos estatales para los productores locales? no los vemos ¿no? es decir cualquier gran corporación que llegue y se instale en México le dicen mira te vamos a dar todos los incentivos y te vamos a dar todos los incentivos secciones fiscales y al productor nacional ¿qué le dan? ¿qué le dan? al dueño de un taller ¿qué le dan? ¿qué exención le dan? ¿qué beneficios le dan? ¿por qué va a generar 10 empleos? bueno 10 empleos son 10 empleos ¿no? importantes y si los multiplicas por mil pues ya son 10 mil ¿verdad? entonces ¿dónde está este modelo económico nuestro que nos haga menos vulnerables frente a los avatares y los vaivenes del capitalismo global porque el capitalismo global es 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 feroz lo que tú mencionas simplemente busca dónde está el mayor interés ¿no? y el rendimiento para seguir operando en efecto en efecto ¿no? Pablo y sobre el tema obviamente ante este incremento de precios de las gasolinas hubo reacciones del gobierno del estado algunas de ellas pues interesantes ¿qué te parece por ejemplo lo que nuestro gobernador buscaría eliminar el financiamiento a partidos políticos algo que en otros programas lo hemos hablado y no en fechas recientes sino desde hace muchos meses ¿no? en años no electorales que esto es importante yo creo a ver el problema del financiamiento de los partidos el recorte de los salarios de los grandes funcionarios el recorte de ciertas medidas que se han llevado a cabo son importantes pero son más simbólicas que otra cosa con toda franqueza yo creo que a ver los partidos si hay que ¿qué es lo que sucede? da la impresión de que los partidos unos más que otros pero finalmente los partidos políticos aprovechan mucho del recurso económico público y se vuelven pues casi casi negocios de camarillas ¿no? ahí ahí está el verde ahí está el verde ¿no? y ahí están otros ¿no? como entonces sí yo creo que habría que pensar muy seriamente cómo cómo financiar a los partidos políticos con la idea de que tampoco los podemos dejar sueltos es decir el financiamiento privado entonces puedes abrirle la puerta al financiamiento ilícito pues vivimos en esa encrucijada pero en efecto hay una pregunta muy cierta es decir ¿qué hace un partido político en año no electoral? pues no se le ve muy claro ¿verdad? entonces ¿para qué le estás dando ese financiamiento? una este la eso se ve es buen es bien visto por la ciudadanía y qué bueno muchos lo pensamos así pero también en este caso concreto pues al parecer al gobernador se le olvidó que hay condiciones que exceden las directrices estatales y que tienen que ver con las leyes generales leyes nacionales incluso requiere una modificación constitucional esto exige una modificación a otro nivel entonces bueno si el gobernador este gobernador y otros gobernadores u otras autoridades empujan para que haya una modificación a otro nivel pues valdría la pena ¿no? valdría la pena pensar en eso como valdría la pena pensar en un plan de austeridad nacional para los para ciertos espacios de la administración pública ¿no? a mí me parece fundamental cancelar ciertos proyectos como lo acaba de hacer el propio Instituto Nacional Electoral ¿verdad? es que era una grosería y aparte cancelaron también su plan que tenían de renovar sus iPhone iPhone 6 porque querían el 7 pon tú que con eso no se resuelve la crisis nacional Pablo pero simbólicamente es un insulto para la gente que tiene que pagar el camión para trasladarse y que le va a costar 30 o 40% más o para quien paga tortillas huevos y frijoles y ya le subieron el 30% por el costo del combustible ahora pues eso es un insulto en efecto y tienes toda la razón no resuelve el problema pero tienen que ser sensibles las autoridades tienen que ser muy sensibles frente a esto es decir no podemos darnos el lujo de tener espacios públicos que se desbordan en la abundancia por no hablar de otra una clase política dorada en todos los niveles ya no ya no debemos tener y la otra es y dónde está en realidad el ataque a la corrupción en México en dónde está dónde está Duarte dónde está el otro Duarte dónde está Moreira dónde están todos estos sujetos que han saqueado con la mayor desfachatez del mundo al país y nadie los ha tocado ni a ellos ni a sus socios ni a sus intereses dónde están es que también deja que se acerque el proceso electoral de los mil dieciocho a lo mejor los van a encontrar pero cuando tú me dices que la gente está molesta cuando tú vas a la calle y ves una manifestación y además hablan de los saqueadores pues quiénes son los saqueadores Antonio quiénes han saqueado a este país son esos tipos yo decía saqueos ciudadanos digo el saqueo de los gobernantes ese siempre siempre lo hemos visto por desgracia en la mente de todo ciudadano están las ganas de llevarse una pantalla plana de algún lugar esa es la verdad es su mayor aspiración pero los saqueadores de adeveras los de adeveras son los duarte por lo pronto dos de ellos ahorita bueno tres porque también Borges el de Quintana Roo dónde están por lo menos hay tres quién los toca dónde están ya desaparecieron cómo es posible que el Estado mexicano no tenga la capacidad el gobierno de Enrique Peña Nieto no tenga la capacidad de saber dónde están si ya sabían quiénes eran y lo que hacían Pablo llegamos al final de la báscula en este juego de gobernanza muchas gracias Pablo nos vemos en 15 días nos vemos claro que sí muchas gracias a usted que pase buenas tardes la báscula